Bienvenidos un día más a mi canal. Continuamos donde nos hayamos quedado. ¿Eh? En el anterior gameplay no. El de los mods no. El otro, el otro, el otro. El de los precios locos. Que justamente Joseba, os deja aquí el comentario, me dice precios normales. ¿Cómo que precios normales? O sea, no me quiero imaginar cómo tienen que ser sus precios entonces. Si lo que estuve subiendo eran precios normales, hola. Y ahí súper contento en plan de he puesto estos precios porque, claro, quiero sacar dinero. Y de repente, no, no, si esos precios son normales y yo con cara de ¿What? ¿Cómo? De todas formas voy a subir los precios de los demás productos porque quiero más dinero obviamente. Voy lentito, voy lentito. Entonces quiero más dinero. Por cierto, hay que pagar las facturas, que no paga ninguna. Y tampoco he pagado lo del banco. Ah, sí, lo del banco estaba pegado, es verdad, es verdad. Sí, ya lo hicimos. Vale, vale, me quité el préstamo. Es que ya vivo obsesionado con los préstamos, eh, de verdad. Como siempre estoy pidiendo uno, pues ya no sé cuándo lo he pagado, cuándo no, cuándo tal. Es que vaya cabeza en la mía, eh. Bueno, mi idea es volver a subir los precios y lo voy a hacer mientras que la gente esté comprando, sí. Así, pues no sé, vamos sacando dinerillo, ¿no? Y no está todo tan parado como ahora, que estoy ordenando esto y está todo parado. Entonces, a ver, esto va aquí. Qué marido, eh. Mira que más o menos me lo sé, eh, más o menos, pero leñé, en fin. Bonita caja, cómo se ha quedado, oye. Bonita caja, a ver, pan de molde, por aquí. Otra cosita, cuánto... a ver, a ver, a ver, a ver, expansión, que tengo memoria de Dori. No, gracias, almacén. Vale, no está mal, puedo permitírmelo. Y la siguiente licencia... vale, 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 vale. Hay que ahorrar, hay que ahorrar, sí. Pero también os digo, si meto otra licencia... Espérate, esto va aquí. Si meto otra licencia, eh, me va a hacer falta... Sí, otra estantería de éstas. Porque si no, a ver dónde lo meto, claro. Si no, no sé dónde meterlo. Porque ya se queda pequeñísimo, eh, se queda súper pequeño ésto. El café, ah, aquí, perfecto. Hay que coger el té, que dónde está el té... Ahí, a ver si robo algo, o está todo bien. Por cierto, el tema de los mods, eh, yo vi algunos muy interesantes, que me hubiese gustado tener, pero no lo voy a poner. Espero en algún futuro que el desarrollador del juego lo haga. Bueno, los desarrolladores, no sé cuántos están trabajando, la verdad, no lo sé. Más que nada, porque hay cosas interesantes, como el tema de las etiquetas, en plan de que tú pones un producto aquí, pero después lo quitas y vas a poner otro y que no te deje el juego, obviamente, ¿no? Eso me gustó muchísimo y espero que el desarrollador lo haga, la verdad. Ah, es verdad, cuando cerra el juego... Claro, a ver, hay una caja más por ahí. No lo sé. Solo había... Sí, aquí hay otra. Ah, que tenía té... ¿En serio? Tenía té de sobra, de verdad. No me lo creo, tío. Sin comentarios. He gastado dinero para nada, pero bueno. Teníamos 3877. Vale, le vamos a abrir. Cosas a tener en cuenta. Estos productos los subí todos, ¿no? Sí. Sí. No, no, esto no lo he subido. Pues vamos a subirlo, ¿no? Sí. Vamos a ver qué pasa. ¿Esto sí que lo subí? Bueno, sí, lo subí muy poco. Pues 18, va. Escucha, 18. No 78, que no es lo mismo. Que no es lo mismo. No, no es lo mismo. Aunque se parezca, no. Vale, esto sí que está subido. Bueno, obviamente. Esto no. Pues a 4 euros. Así saco algo más de dinero. Porque veo que voy un poco lento. Y sé que esto también lo subí. Pero bueno, da igual. Voy un poquico lento. Y quiero más dinero. Quiero más dinero. Vale, las salsas también las pusimos el otro día. 4 euros la sal. Me da igual. Voy al azar, ¿eh? O sea... Suerte. Suerte con las cosillas. 9 o 10. 9, va. 9. Tampoco voy a pasar tanto, ¿no? Que después... ¡Hostia! Aquí estoy perdiendo dinero. Ahora hay que recuperar. Ahora hay que recuperar. Vale, 9. Me parece bien. Hasta que se quejen. O hasta que no me compren. O vete tú a saber. Lo voy a dejar en 5. Gano 3,94. Y me cuesta 1,60. O sea, 1,6. Oye, estoy... Que no estoy centrado. Que no estoy centrado. Uy, no estoy centrado, tú. Vale, el café. Recuerdo tenerlo caro. Pues subimos 4 pavos. Sí, 4 euros. Esto lo vamos a poner en 8. Yo no sé si las cosas se van a vender. No tengo ni idea. Pero ahí estamos. Probando cosas... Me pasa un poco. Probando cosas nuevas. Pues este 10. La verdad. Lo siento mucho. Pero ese 10. Pan de molde. 4,71. Lo vamos a poner en 6,71. ¿No? Hostia, 5 pavos, tú. Lo que me saco yo. Yo creo que la gente no va a volver a pisar mi tienda. No, no, no. Yo creo que la gente por aquí... Hostia, estoy perdiendo pasta también con esto. Yo creo que la gente por aquí no... No, no. No va a volver. No, no, no. El aceite es precio de oro a día de hoy. Así que... 9. Sí, 9 está bien. Hostia, ahí claro está esto, ¿no? Pues le vamos a meter 15. No sé. Es al azar, ¿eh? Como he dicho antes. Lo estoy metiendo todo al azar. Así que suerte con lo que tenga que ser. Es que siento que gano poco dinero. Que voy súper lento. No, no mola eso. No mola eso. Vale, vamos con todo esto. A ver. Aquí. 7 pavos también, ¿no? Yo creo que sí. Lo veo. A ver, espera, 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 espera. No. Ahora sí que lo veo. Aquí le vamos a meter... Hostia, tío. 8. Es muy caro, ¿eh? 9. Por 9. ¿Qué más me da? Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa, sí. Vamos a ver qué pasa. La leche. Uh, 16. No sé si la comprarán, ¿eh? Creo que se van a quejar muchísimo. Creo que sí. Pero bueno, es lo que hay ahora mismo. O sea, quiero dinero. Ah, que sí, que es caro. Si es que... Ya lo estoy diciendo yo también, ¿eh? Pero... Ande muelden muy caro. Chico, juguete a comprarlo al otro lado. Lo siento. Eh... Venga, lo dejamos así. Mira, eso sí que he comprado aceite. El aceite este normal lo he subido, ¿no? Claro que sí. Vale, digo, hostia. A ver. ¿Veis? Este compra... Compra, compra, compra. Está subido esto, ¿eh? Así que... Por ahí, bueno... Este se ha quejado, pero no pasa nada. Es normal que se quejen. La miel. En la miel... Me cuesta mucho recolectarla. Lo siento. No sé, estoy haciendo la locura. Hostia, que estoy perdiendo dinero. Claro, seguramente algún producto ha subido en este día. Y yo no me he dado cuenta. Entonces, por eso. Vale, pues 16, ¿no? Sí. El azúcar... Hostia. Lo siento, mujer. Si hubieses venido un segundo antes... Lo hubieses comprado... Guarato. Sí, lo hubieses comprado barato. Lo que pasa es que has llegado tarde, ¿eh? Y bueno. Ya, ya sé que es caro. Lo siento. Quiero sacar dinero. ¿Vale? Estamos hablando de un juego. O sea, no pasa nada. En la vida real haces esto y... El cliente creo que no vuelve. El cliente creo que no vuelve. Vale. ¿Y este café qué? Este café... 16, va. Sí. Hay que encender la luz. Bueno, pues ya he tocado los productos, ¿no? Sí. Vamos a encender la luz por aquí. Mira cómo no se ha quejado de las patatas. Ahí está. Ah, bueno, claro. ¿Cómo se va a quejar? Si no, no está subido casi. 8. Listo. Bueno. Bien. A ver qué pasa, ¿no? A ver cuánto dinero recaudamos. Claro que sí. Que el local hay que hacer lo más grande. Y no puedo si pongo precios baratos. No puedo. No puedo. Vamos a ayudar un poquito, va. Vamos a ayudar un poquito. Vamos a ver qué hacemos por aquí. A ver qué compran, ¿no? Ahí estamos. ¡Yepa! Vale. A ver. A lo mejor algún día me queman el local, ¿eh? Por ser tan caro. Todo el mundo quejándose, loco. Todo el mundo quejándose. Lo siento. Aquí solo clientes VIP, ¿no? Ok. Clientes VIP. Vale. Bueno, se quejan, pero compran. Así que me interesa. Tu, 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 tu. Vale. También había un mod que mejoraba algo de la caja. A la hora de cuando te pagaban con tarjeta. No, no había ninguna imagen. Y tampoco leí el texto. Simplemente leí el título. Y no sé. No sé qué es lo que podría haber cambiado. La verdad. Todo es probar y a ver qué tal. Lo único malo de probar es que si luego meto una actualización, no sé qué puede ocurrir con los mods. Claro, en la partida. Por eso digo que en la partida hay que tener la parte guardada si vais a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Para que al menos vuestra partida no se estropee, obviamente. Cualquiera diría que este es un trabajador mío, ¿eh? El que se ha puesto ahí en la cola, tú. En fin. A ver, ya no pasa nada por aquí. Bueno. Estarán cabreados conmigo, ¿no? Seguramente. ¿No les gusta la caja? Ah, aquí está. Muy bien. La caja rápida, por favor. 39,71. Oye, pues el dinero está subiendo bastante bien, ¿eh? Soy carero, pero... Hay que mantener esto. ¿Podremos subir los productos más caros aún? ¿Podemos hacer eso? ¿Podemos probar una locura en plan de... Se me va la pinza y digo, pues... Bueno, a lo mejor tampoco es irse la pinza, ¿sabes? A lo mejor esto es algo normal. Pero no sé. Yo me lo pongo a ver qué pasa. Hoy ya no. Hoy ya no lo va a comprar nadie, obviamente, ¿sabes? Pero... El próximo día. ¿Y el otro cliente? ¿Hay un cliente por aquí? ¿Estará por ahí, no? Digo yo. Hostia, que me falta luz aquí, es verdad. Me falta luz. Me falta luz ahí. Ven aquí, por favor. Me falta luz aquí. Ahora sí. Estaba súper pobre esto. No me he dado cuenta, ¿eh? No me he dado cuenta, ¿no? No me he dado cuenta, ¿no? Ya podemos quitar la caja. Que ya no va a venir nadie. La dejamos aquí fuera, que no me la van a robar. Saben que es mía. O sea... Tiene en consideración. Vamos a pasar el día. Día 117. ¿Productos considerados caros? 130. ¿Clientes satisfechos? 7. ¡Ah! Pobrecitos. Beneficio total. 2.549. Aunque los ingresos te dían, sí. 3.501. ¡Uuuh! Me ha molado. ¡Jeje! Me ha molado, me ha molado. Vale, pues oye. 7.378. Hay que pagar facturas. Y hay que hacer cosillas, pero... Bueno, hay que rellenar el stock. Obviamente, ¿no? Los productos. Y estos de aquí van muy caros, ¿eh? El sushi y todo el rollo. Va súper caro. Y la carne también. Bueno, pues este día ha sido la segunda parte de Precios Locos. Precios Locos. Sí. De Precios Locos. Así que nada. Voy a dejar por aquí Gameplay. Muchísimas gracias por estar ahí día tras día. Muchísimas gracias por el apoyo que dais. Y nada. Que si os ha gustado, ya sabéis, dejad un like, compartir. Y nos vemos en el siguiente Gameplay. Un saludo y a cuidarse. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!